Querido Andrés Oppenheimer, te saludo siempre con muchísimo gusto, feliz de que pertenezcas a los colaboradores de ¿Qué tal Fernanda? desde hace ya algún tiempo, gracias por acompañarnos. Y bueno, muchos de nosotros sospechábamos desde hace tiempo que varios gobiernos latinoamericanos han creado ejércitos de tuiteros. A mí me escriben varios, a ti también. Siempre mal informados, por cierto, siempre groseros, siempre tendenciosos, siempre mentirosos, siempre insultan y siempre van a favor de quien les paga. ¿Son computadoras, mi querido Andrés? O sea, ¿uno cuando les contesta se pelea con una computadora o si es un ser humano de carne y hueso? Hola Fernanda, gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Bueno, Fernanda, lo cierto es que hay de ambos, hay de todos. Y como tú bien decías, eso ya lo veníamos sospechando desde hace mucho tiempo porque tú, como yo, como muchos especialmente periodistas, recibimos aluviones de estos mensajes, a veces muy claramente orquestados porque un día te inundan y después al otro día silencio total. O sea, es muy sospechoso. Eso ya lo sabíamos o por lo menos ya lo sospechábamos. Lo interesante, Fernanda, es que ahora acaba de salir un estudio del Centro de Laboratorio de Estudios Digitales Forenses del Atlantic Council en Washington. El nombre oficial de esta organización es el Laboratorio de Investigación Forense Digital, el DFR Lab del Atlantic Council, que no solo cuantifica, sino que especifica cómo funcionan estos ejércitos de piteros y el caso que usan es el de Venezuela. Y lo interesante del caso de Venezuela, y ahora después vamos a hablar de otros países, es que no solo que ocurre, no solo que el régimen de dictadura de Maduro está pagando a gente para que repite o escriba mensajes pro-gubernamentales, sino que lo hacen públicamente, lo hacen abiertamente, y eso es lo que me sorprendió el estudio. Porque te muestran, por ejemplo, que en ciertas páginas oficiales del Ministerio de Comunicación de Venezuela ponen diariamente la etiqueta del día. Entonces ponen una etiqueta, una palabra, una frase. Y en otros sitios pro-gubernamentales le dicen a la gente, restructura la etiqueta del día y te pagamos tanto. Entonces le pagan el equivalente a un cuadario mínimo, que es clásico, pero la cifra que da el estudio, dicen que en un caso, por ejemplo, que ellos estudiaron, le pagaron 384.000 bolívares a una persona que fue el que encabezó la lista de, abro comillas, tabla de logros semanal. O sea, que llevan a la tabla de logros semanales de los criterios que más clics respitean, los publican abiertamente en Internet, y a esta persona le dieron 384.000 bolívares, que parece muchísimo, pero no es nada. ¿Equivalente a cuánto? A nada. Equivalente, Andrés. Bueno, si te digo, te vas a reír, 22 centavos de dólar. Es nada, pero en Venezuela es el equivalente a un salario mensual, porque, aunque nos parezca increíble, un salario mínimo en Venezuela es de alrededor de un dólar por mes. Entonces, 22 centavos por semana, un pico por cuatro, y te llega a 80 y pico, casi, o sea, un sueldo mínimo. Y estos criterios tienen que retear por lo menos 400 veces por día. En un país, con una crisis humanitaria terrible, en que no hay que comer, y que la gente está en su casa, bueno, es una miseria, pero mucha gente se dedica a eso. Entonces, muchas de las mensajes que reciben los periodistas y los opositores al gobierno, son de gente que lo hace por número, que tienen que llegar a 400 por día para que le paguen esa suma. Yo pienso, Fernanda, que, o sea, no puedo menos que preguntarme si me voy pasando cosas parecidas en otros países. O sea, que yo sepa, en México no conocemos, por ejemplo, un caso así, que lo hagan abiertamente, que sepa que lo hayan documentado, pero tú recordarás que la denuncia de la orientación Artículo 19 hace un tiempo sobre los periodistas, los ejecutivos de Notimex, que le pedían a los periodistas de la Agencia Oficial del Gobierno o que quiten en contra de la gente crítica. No es lo mismo que lo que ocurre en Venezuela, pero bueno, es algo que llama la atención y que, por cierto, el Departamento del Estado, en su informe sobre derechos humanos, publicado hace pocos días, el 30 de marzo, habla de esto y dice que los periodistas hicieron preguntas difíciles al presidente, por ejemplo, recibieron ataques a través de criterios. Y eso también ocurrió en mucho mayor escala en Ecuador, con el expresidente Correa, en Estina, con la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero la buena noticia, Fernanda, en todo esto, es que los ejércitos de criterios no siempre ganan. Fíjate lo que está pasando esta mañana en Ecuador. A pesar de que el ejército de criterios del expresidente Rafael Correa, que según muchos fue uno de los máximos cultores de esta práctica, anoche perdió el candidato de Correa en Ecuador, Andrés Arauz, perdió en las elecciones de Ecuador. Yo estaba leyendo esta mañana en el diario argentino La Nación, decían que el 48% del tráfico en Twitter de la campaña de Arauz, o sea, el candidato del expresidente Correa, que está exiliado bajo acusaciones de corrupción, el 48% del tráfico del candidato de Correa vino de cuentas falsas, contra el 27% del candidato ganador, Guillermo Lazo. O sea, ambas campañas usaron Twitteros, ejércitos de Twitteros, probablemente pagos. No sabemos con certeza, pero las cuentas falsas generalmente son sospechosas. Entonces, Fernando, ¿cuál es la moraleza de todo esto? Yo creo que hay que repetir este cansancio de lo que muchas veces hemos comentado en este programa, que muchos de los que uno recibe en Twitter, en Facebook, en Instagram, vienen de cuentas falsas. De ejércitos de Twitteros que, como conocemos ahora por este estudio en el caso de Venezuela, son pagos directamente por el gobierno o por algún partido político. ¿Cómo identificar estas cuentas falsas? Bueno, yo me guío, Fernanda, por si tienen nombre y apellido, por ejemplo. Exacto. Cuando son con algún pseudónimo, cuando son con algún nombre. O que tienen muchos números, ¿no? Que tienen muchos números también. Eso es un foco rojo. Sí. El mayor foco rojo, Fernanda, es cuando no tienen nombre ni apellido ni foto. Porque muchas veces no ponen foto. O cuando tienen números muy bajos de seguidores. Cuando hay alguno que tiene 5, 10, 20, 100 seguidores. O sea, hay una buena posibilidad de que sea un bot o un robot que multiplique un mensaje. A menos que sea una cuenta creada hoy, que por ahí es una persona de tan ingreso que le uno cuenta hoy. Pero en general, Fernanda, hay que ser muy, pero muy escéptico de la opinión generalizada en Twitter. Porque esa opinión generalizada muchas veces es artificial, pagada por los gobiernos o por los partidos o por quien sea. ¿Sabes qué, Andrés? No, bueno, me dejas en una absoluta reflexión porque lo que nos espera en México rumbo al 6 de junio. Imagínate los ejércitos, tuiteros, facebookeros, tiktokeros, todos los eros posibles que van a salir en estos tiempos para apoyar la mayoría en el Congreso cuando no deberíamos de tener esa mayoría. Tendría que haber democracia en ese sentido y no autoritarismo. En fin, ¿y cómo salen estos avante? Va a haber una inversión. ¿Valdría la pena conocer la inversión que hay hacia estos ejércitos? Porque si bien Venezuela paga una bicoca, que no es bicoca para los de Venezuela, desgraciadamente que los tienen en una hambruna y en un genocidio frente a los ojos del mundo y nadie hace nada, contra Maduro. Pero bueno, ¿qué va a pasar en México? ¿Cuánto van a invertir aquí para poder controlar y manejar esos ejércitos tuiteros a favor de la 4T? Increíble, ¿no? Bueno, va a ser muy importante, Sandra, la labor que hagan organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como Artículo 19 y varias otras, que están monitoreando esto. Y el nuestro, el mundo periodístico, es un mundo relativamente pequeño, Fernanda, la gente habla, y así como pasó en el caso de Notinex, que los periodistas mismos fueron a fuentes externas y contaron lo que pasaba. Si llega a ocurrir eso en estas elecciones en México, yo espero que muchos de nuestros colegas, aunque no quieran ver sus nombres, alerten a medios independientes, medios creíbles, y digan, miren, está pasando esto, nos están obligando a escribir, o también pueden ser estudiantes universitarios, porque ellos también están usando, en Ecuador, por ejemplo, según me contaba un exministro ecuatoriano, se contrataba a estudiantes universitarios, estudiantes de periodismo, estudiantes de concesiones, para que repiten o reescriban o inventen tantos tributarios. Bueno, hay páginas, Andrés, que ofrecen la nacionalidad de donde quieres que existan esas cuentas falsas. Imagínate, es un tema, hablábamos hace un momento de los delitos a través de tu teléfono, de estos nuevos ciberfraudes en el celular, que es terrible. Te mando un abrazo, Andrés, y Andrés, mucho que platicar contigo, me tendré que esperar y aguantar hasta el próximo lunes, tú. Gracias, Fer, un gran abrazo. Oye, en 15 segundos, ¿cómo va todo por Florida? ¿Cómo va la vacuna por allá? ¿Todos ya vacunados? Mira, la vacuna va muy bien, ya se vacuna a todos mayores de 16 años, hay vacunas, pero hay también mucho relajo. Ese es el problema, ¿quién le gana? ¿Quién gana esta carrera? ¿La vacuna o el relajo? Porque tú vas a la playa estos días, vas a los restaurantes, están repletos. Y ya no se guarda la distancia social como antes, y mi temor, en teoría hay un gobernador, un distante que tiene aplicaciones presidenciales, es un trampista, y él se está queriendo promocionar como el hombre que abrió la economía antes de nadie. Y esto va a ser peligroso. Hay que hablar de esto, mi querido Andrés. Fuerte abrazo, hasta pronto. Gracias, Fer, hasta pronto. Gracias, Fer, hasta pronto.